Del poemario Minero de Estrellas, de José María Morón, mi pico. De sol quiero yo mi pico para agotar los filones, de sol puro yo lo quiero. Batidlo bien, batidores. Te lo digo a ti, maestro de los metales cantores. A ti, el del yunque argentino con nidos de ruiseñores. Al de las fraguas servidas por ángeles de colores, dueño de un mandil corinto y martillos voladores. Al del fuello azul del viento, a ti, fundidor de flores. De sol quiero yo mi pico para agotar los filones.